¡Qué locura! ¡Qué clase de magia es esta! Parece que he encontrado una de las cámaras para viajar en el tiempo de las que habló el anciano. ¿Cómo es posible? ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡El olor! ¡El olor! ¡El olor! ¡El olor! ¡El olor! ¡El olor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me agrada estar tan cerca de vos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejadla en paz. Vos y yo tenemos asuntos pendientes. No tengo tiempo para esto. ¿No sabéis hacerlo mejor? ¡Esto es solo el fin! ¡Huid mientras podáis, necio! ¡No sabéis hacerlo mejor! ¿De verdad creéis que podéis vencerme? ¡Avesadme! ¡Estos toleramos mucho más que hoy! ¡Avesadme cuando estéis listos para luchar de verdad! ¡Otra vez! ¿No sabéis hacerlo mejor? ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Qué fácil es! ¿No sabéis hacerlo mejor? Tendréis que hacerlo mejor ¿Cómo? ¡Esperad! Por favor, debo hablar con vos ¿Qué queréis de mí? Deseo una audiencia con la emperatriz La emperatriz no recibe a nadie ¿Quién creéis que sois? Soy el príncipe de Persia Ya veo Hoy es un día muy importante, príncipe No se la puede molestar Creo que no entendéis la importancia de esto Estúpido ¿Acaso no sabéis Que no se puede cambiar el destino? No se puede cambiar el destino Me lo decía a mí Conocería mi misión ¡Cuidado! ¡Quedaos ahí! ¡Aquí haré la forma de llegar a esta voz! No, príncipe Marchaos y no regreséis jamás La emperatriz desprecia el mundo de los hombres Os matará Si sabe que estáis aquí ¡Aquí haré la forma de llegar a esta voz! ¡Aquí haré laomina! ¡ Simplemente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!